Música Bueno, por el lado difícil Música 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 El equipo de su cuerpo que se lleva muy enorme, el equipo de este juego es lo que vamos a hacer. ¡Vamos! 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 ¡Hueso! ¡Saca acá el apoyo para mí! ¡Merina! ¡Viste el hueso! ¡Vamos! 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 ¡Va Nico! La pincha para buscar que no preside. ¡Rebolearla arriba! ¡Hueso! ¡Vale! ¡Se viene el González! ¡Va el Maico! ¡Va Ruidía! ¡Que no puede! ¡Pasó el Maico! ¡Veque! ¡Le pegó el arco! ¡Rebozó un aire! ¡Va Maralde! ¡Va Maralde! ¡Va Maragos le está en área! ¡Pería con penáltima le quedó a Bocardi! ¡El remate que lo encontró! ¡Cantilazo de ahí! ¡Pasca sale! ¡Le pico anche a Bucco! ¡Rebozó! ¡Bucco! 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 ¡Viene centro a la área! ¡La sacaba el Pimbal! ¡Vuelve a meter el mono! ¡Bucco! ¡La pelota! ¡El Nico! ¡El Nico! ¡Lo pone! ¡El Nico! ¡Se le estreninora! ¡La pelota! ¡El Nico lo pudo controlar! ¡Pelota para González! ¡A Dios para Benzosa! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Gol! ¡Gol! Donde el 24, Nicolás Mancilla 24, 2, el final 0. ¡Madrio! ¡Madrio! para meterlo al área, viene el centro, al arco, al marco, al marco, al marco, al marco, viene el centro con la mano, la ventaja media, le quedó a Casales, rebate, se irrumpa los 40 minutos, va aquí, viene el centro, viene el centro, al área, el cabezazo de Ruso, va a pasar el milagro, viene el mono, ven en el centro pasado, muy solo Sábado, le queda una más, mancilla, mancilla su corazón, un abrazo, cantalo, cantalo, bendito, bendito, bendito. ¡El final! ¡Vaya, vaya, Vuelto, vaya!